De acuerdo con el diario The New York Times, Israel está retrasando la entrega a México del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. Esto en represalia por el apoyo de México a las investigaciones de Naciones Unidas sobre posibles crímenes de guerra de Israel contra palestinos. El diario estadounidense, uno de los más importantes del mundo, atribuyó esta versión a un alto funcionario israelí. Añadió que está evaluando la solicitud de asilo de Tomás Cerón, acusado en México de tortura, desaparición forzada y malversación en el caso de Ayotzinapa.